Estoy con Juan José Román, gerente de proyectos de Aprenda, ya me contará que es Aprenda, y nos va a dar algunas pautas para implementar algún negocito, algunas ideas, qué negocio podemos hacer en Navidad, carita. Y yo alguna vez vendí polos, nos pusimos así con unos amigos, desde octubre comenzamos a estampar polos, nos íbamos a gamar, estampábamos polos así, chéveres, inventadas de madre, y cosas así que a mí siempre se me ocurren. Y nos íbamos con mi amigo que tenía su carro, a Jesús María, y ahí poníamos la maletera, y los vendíamos, que parecía, Dios mío, merca parecía, y decía, ¿qué es esto? ¿Cómo sale el polo? Como pan caliente. Carlita. Y eso ocurrió hasta que ya un día nos peleamos todos, y no sé, ya nos llegó la punta del coheto. Pero así es el negocio, Carlita, en Navidad, y así hay infinidad de negocios. Una amiga, por ejemplo, ahorita, y no es broma, en el WhatsApp me acaba de escribir que está haciendo queques navideños, y manda una foto al grupo de WhatsApp, y al toque comenzó a ver, te compro, te compro, te compro, te compro, te compro. O sea, sí hay, sí hay posibilidad de hacer negocios en Navidad, y la hay. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Gracias. Carlos, feliz. ¿Te puedo tu día? Por supuesto. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz, tranquilo, no vine manejando, así que ya, eviten el estrés. ¿Qué es Aprenda? Aprenda es una empresa que tiene como 15 años, y se especializa en conectar emprendedores y grandes empresas. Digo, los clientes de Aprenda son las grandes empresas, pero todos los participantes de los proyectos que tenemos son emprendedores de la micro, pequeña, mediana empresa. A través de las grandes empresas le damos oportunidad a miles de emprendedores cada año para mejorar su negocio, si ya lo tienen en marcha, o emprender un nuevo negocio, si es que lo quieren hacer. Correcto. Bueno, buenísimo. Entonces, tú eres el capo acá, tú eres el experto. Negocios que, y abramos la línea, ¿ah? Sí, por supuesto. Creo que ese es el chiste, que la gente interactúe contigo. Claro. Todas las ideas de negocio que tengan, coméntenselas. ¿Cómo comienzo? ¿Me alcanzan mil soles que tengo ahorrados? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Correcto. ¿Me recomendaron que tal negocio funcionara? ¿Funcionara? Acá tengo las respuestas. A ver, tú danos los tips. ¿Qué negocios implementar en Navidad? Tal cual, lo que tú has dicho, como comienzo, presupuesto. La gran pregunta que puede tener alguien siempre al inicio es, ¿en qué invierto este pequeño capital que puedo tener? ¿A qué hago? Si lo tengo. Caso número uno, una persona que tiene un pequeño capital ahorrado. Hablemos de mil, dos mil soles, por ejemplo. Y nos dicen, ¿en qué meto la plata? Porque, de hecho, Navidad es una excelente oportunidad. Yo lo dijiste tú con los polos. Es una oportunidad donde la gente tiene, no solamente la gente que recibe gratis, sino otra gente más. No, tienes la necesidad. O sea, se ha generado, se ha creado la fecha tal cual. Pero hay. Está generada para que gastes. Hay un sentimiento de... Para que compres, consumas, lo que quieras llamarle y ya está. Está demostrado. Entonces, oportunidad es, punto número uno. Punto número dos. ¿Qué negocio hago? Aquí lo que hay que identificar es en qué realmente eres bueno o en qué puede ser distinto. Pues en qué eres conocido. Porque, claro, entre los amigos, esta pata mía, en serio, es famosa porque cocina rico. Tienes reputación de buena mano. Tienes reputación de siempre que vamos a su... Oye, qué rico. Ay, yo lo hice. Ya está. Ahorita está haciendo queques navideños. Pero mira, consejo para tu amiga. O sea, no solamente que se dedique a los queques, sino también probablemente algún tema de mini canasta, mini cena. Claro. Pero por ahí le va a decir, oye, ahora que haces queques, no me hagas la cena o me recomiendas a alguien. Te la hago yo. Ahí está. Vendes. Y por último, consejo para tu amiga. Que no lo haga ella si no quiere meterse en el problema. Que lo tercerice. Lo supervisa. Y le pone su firma. Y solamente pone ahí su firma por tema de conexión. Seguro. Claro. Otra cosa es, ¿qué puedo hacer con plata? Porque ahí uno dice, no tengo plata, no puedo hacer nada. Ahora, a veces hay negocios que se pueden empezar con algo muy chiquitito. Y las ventas, tú me hablabas hace un rato de esta anécdota que tenías. De los pueblos. Claro. Pero tú, ¿cómo lo vendiste? Fuiste a un lugar físico. Fuimos a un lugar donde pusiste el carro. Reventaba la pepa que ibas el 24 mismo. Entonces no había ningún problema con el serenado. Nada, nada, tranqui. Nada, todo el mundo lo hacía. Pero en esa época no había Whatsapp, no había Facebook. No, 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 no. No había redes. Hoy día tienes todo eso. Además, que sería un apoyo. Además, obviamente. Entonces, una muy buena oportunidad de publicitar lo que quieres vender o comunicarlo es eso. Los grupos en los que les estás, o de repente las páginas de Facebook en las que has suscrito, o los grupos de amigos que tienes en Facebook. Es una muy buena forma de dar este primer empujón a la idea de negocio, ¿no? Hay negocios que son muy estacionales. Hay personas que van a poder hacer estos negocios en la época de Navidad. Algunos continuar, los otros no. Pero, por ejemplo, ¿qué que es navideño? Solo va a salir en Navidad, ¿no? De ahí puede continuar. Sí, claro. De otra cosa más, pero son estacionales. Y hay un tema que justo tocaba en el bloque anterior con Arturo, el tema del miedo. Muchas personas tienen miedo, nos están escuchando ahorita y viendo por Capital TV, tienen miedo a arriesgarse. Y está bien. Está bien tener miedo al momento de vender. Porque nos hace pensar más el negocio. Claro. Y te hacen también tomar algunas precauciones. Y ahí, mi consejo es hacer la de Tarzán. ¿Te acuerdas de Tarzán, no? ¿Cuál es la de Tarzán? ¿Cuál es la de Tarzán? ¿Para tal foco? ¿Te agarro el mono? ¿Te acuerdas de Tarzán? ¿Te acuerdas de Tarzán cuando saltaba? ¿Para de un árbol al otro? Gritaba. ¿Y qué cogía? Las lianas. Las lianas. Y antes de soltar una, cogía la otra. Cogía la otra. La misma. Hay mucha gente que probablemente es dependiente, tiene un empleo. Y claro, tiene el sueño, el negocio propio en un determinado momento. Sí. Puede hacer alguna de esas actividades que ahora vamos a comentar que son como que estacionales, pero sin soltar necesariamente el trabajo fijo, digamos, que es lo que alimenta y para la olla. Seguro, su fijo, su seguro. Entonces vamos a comentar algunas ideas de negocios por servicios, comercios, productos. Vamos a chequear. Por ejemplo, decoración navideña. ¿cuánta gente termina armar el árbol el 24 mismo? hay gente hay gente que quiere, está pagando ya lo hacen, lo encontró por Facebook gente que paga para que le decoren el árbol bueno, a ver, sin ir muy lejos hay estas casas de navidad, hay una que es muy conocida que vende árboles de todos los tamaños tipos, colores y que se yo y no solo te vende el árbol, ya te lo vende con el kit de decoración tú no tienes ni que, tú dices quiero uno así, en la sala de mi casa tal cual y tal cual llega y te lo arman la decoración es un buen negocio, hay gente que paga porque le decoren el árbol en la casa y lo pongan bonito seguro, segurísimo, tanto así que lo puedo más, busquemos el enfermo en ese momento, yo lo he visto el año pasado y ha chequeado como que el negocio funciona el clásico papá Noel o mamá Nuela o algún tipo de duenda de domicilio también funciona hasta el Grinch hasta el Grinch funciona, porque hoy en día la fiesta navideña es un poco más diversa seguro las personas que van y te dan el saludo navideño y están paseándose por las ciudades de las 7 de la noche y obviamente va subiendo el precio conforme está cerca porque claro, el papá Noel que llega a la media no está en punto es más caro que el que vino a las 7 ese es Cristo por supuesto llega y te tiro, yo si hago ese trabajo te tiro los regalos de unos minutos y de ahí me voy a la otra casa a la otra, a la otra, a todas las que pudieran y sabes que acá un truco para los que quieren emprender ese negocio ser gordo, tener sobrepeso conseguirse una buena almohada para el estómago para la panza un buen disfraz pero ahí tú me dirás, a ver, ¿quién crees que puede ser el cliente que compre ese servicio? ¿un papá? ¿una mamá? ¿puede ser? sí, según la familia muchos abuelos muchos abuelos están comprando porque normalmente se juntan varios nietos y ya justifica un papá Noel porque para un nieto no justifica pero para varios, varios sobrinos, nietos ya justifica ya la cuota se puede vivir entre varios que tiene un nieto y está pregado púdrete ahí puede ser una buena opción para ir a justificar inclusive hay activaciones o show temáticos en empresas en la época navideña así como te hacen tu activación por en el momento del año en las empresas también hay activaciones navideñas y en verdad no se requiere más que unos cuantos duendes mamanuelas y todo seguro para llegar a un mensaje divertido de distensión en las empresas ¿no? hay para todos los presupuestos y por supuesto así como hay empresas de todos los tamaños también hay para todos los bolsillos puede haber en el lado de comercio eso es un poco por el lado de servicios ¿no? en comercio podemos tener armado de canastas navideñas y ese es facilito y rápido consejo rápido ¿cómo hacerlo? uno dirá pucha, pero cuesta caro, no cuesta caro ¿dónde consigo todo? dos puntos centro de Lima para comprar las bateas, celofán y esas cosas y los supermayoristas que hayan abierto no voy a decir los nombres pero los supermayoristas que hay hay un par que hayan abierto en Lima grandes donde puedes comprar toda la presión ¿cuál es? ¿cuál es el otro? macro y cuéntalo, dilo economax economax no tenía idea ¿dónde queda eso? ya abrió en San Juan de Lurianco buenísimo te vas a ir pero bueno macro tiene mejores ofertas para los escuchar por ser casos pero ahí aunque te quede más cerca vas compras y armas tus canastas y las empiezas a vender y aquí el truco es wow ya pero armo el principal tema es consigue primero los clientes una vez que te hacen el pedido haces todo porque no te vas a quedar con las ganas armadas ¿no? locuras juguetes chinos importamos de China juguetes así bueno algunos son baratos centavos de dólar vale ya chiquito se muere después porque vienen tóxicos hay algún problema pero también hay supervisión y fiscalización en Gamarra Carlos donde hay esa venta ¿no? de los juguetes tú sabes que en Gamarra los precios por Navidad suben hasta 20% y en el mercado central los juguetes 15 o 10 o 15% solo por Navidad ¿no? y suben los precios pero así hay mayor demanda ya estáis claro pero ahí mira hay un aprendizaje porque así como hay muchas personas que quieren colocar un negocio en esas épocas aprovechando la bonanza también hay gente que ya tiene un negocio en marcha y la vas escuchando hay un consejo no hay que necesariamente jugar con los precios o sea hay que diferenciarnos por otro lado pero no por el precio porque la gente compara compara y está viendo la competencia del costado de otra cuadra de un lado más y te puedes quedar por subir 5 o 10% te debes quedar sin clientes te puedes quedar calato se te cae el kiosco tú Johnny ¿alguna vez has hecho un negocio por Navidad? vende tragos falso me dedicaba a hornar pavos hornaba pavos que buena si claro obvio ahora en estos hornos hay unas panaderías hornos rotativos que son eléctricos ¿y tú tenías uno así en tu casa? no yo trabajaba para un amigo y siempre los años nuevos el panadero no quería hornar porque tenía que aguasquear todo eso antesala que se dieron cuenta donde estaba la necesidad y yo chapé ahí y me dedicaba a hornar cada 24 te pasabas horneando pavos hasta las 11 y media de la noche exactamente ¿y sabes por qué surgen esos negocios? ya lo dijiste en el bloque anterior a partir del 15 de diciembre la gente ya está con la cabeza en otro lado entonces lo que menos quiere es preocuparse por algo claro esos negocios que hacen le resuelven la vida a las familias a las personas y hay para todos los bolsillos hay el pago chiquito el pago grande servicio de 5, 10, 15, 20 soles las visitas que se pueden tener hay un sinfín de oportunidades que lo que están haciendo más que una cosa específica es resolver una necesidad de tranquilidad a las familias para poder justamente pasar la fiesta en familia sin estar metidos en la cocina en este caso específico correcto vámonos a una pausa y volvemos con llamadas Carlita 2, 12, 5, 3 no te ha provocado poner un negocio o algo 2, 12, 5, 3, 5, 3 esto es Radio Capital es una época y estamos a tiempo todavía estás a tiempo para activarte y generar algún negocio negocios que podemos implementar en Navidad Juan José Román gerente de proyectos de Aprenda nos está dando una serie de ideas llamadas telefónicas 2, 12, 5, 3, 5, 3 o sea yo veo en negocios así justo le estaba enseñando a Juan José una amiga mía le llamamos el queque buenísimo queque navideño ya está gente que hace galletas casas de jengire queques hasta gente que prepara cenas navideñas gente que prepara cenas navideñas hay n oportunidades es más en el rubro de servicios a veces uno dice los que ya tienen un negocio en marcha nos dicen pucha pero tengo que sacar un producto o un servicio nuevo por Navidad no necesariamente hay que reempaquetar algo hay que reempaquetar algo que hacías por ejemplo facilítale la vida a alguien por último o invítalo o insítelo a consumir ese producto o servicio hace una semana estaba con una empresaria ganadora justamente un premio que te comenté en la pausa el premio City de la microempresa cuéntame de eso es unos premios que entregamos a empresarios de la microempresa que son clientes como aprendas como aprendas junto con Fundación City y se entrega en todo el mundo en 30 países de City de City exactamente y esa empresaria se llama Tania Tania que es de Moquegua Tania Cervantes de 26 años ganó el premio es una de las ganadoras y ya que me decía en el spa que tiene que empezó chiquito en un mercado y ahora tiene un negocio interesante gracias al crédito hace un pack navideño desinvita a sus clientes desestrésate del tema de las compras y todo lo demás es el mismo servicio que ofrece siempre pero reempaquetado y cuando te van te dan tu regalito y tu manito ya está es darle la vuelta a un mismo producto o servicio también incentivar las compras incentivar los negocios en Navidad aló hola aló ¿qué tal? mi estimado ¿cómo te va? acá el bandido de la chamba ¿qué tal? oye gracias oye ¿tienes alguna idea de negocio por Navidad? mira que Juan José te lo encamina a mí lo que tengo es una pregunta a ver es verdad que lo que es en diciembre es que suben la empresa el precio de la moto en diciembre los precios de los autos suben dices o no suben ¿de qué? que las empresas que venden autos los carros las motos por lo general en diciembre no creo que los queman más bien creo que los baja exactamente aprovechando la gratificación muchas veces hay muchas ofertas que hacen sobre todo en los bienes de los autos mira y el tema de automóviles los bajan hasta donde yo sé por el año claro el modelo cambia el año cambia y eso se deprecia sí claro se deprecia ¿te quieres comprar una caña doctor? no una moto una Yamaha que rico puedes aprovechar fin de año que hay ofertas especiales por navidad justamente algunos descuentos o bonos también eso puede ser una oportunidad muy bien te pones casco compadre ya ya agradece chao un gusto gracias chao y si quiere emprender puede suscribirse a esos servicios de delivery globo uber y todos los demás chalea tiempo libre unas 5 horas en las noches y sabes que he visto muchas parejas que lo hacen porque se suben los dos y para ganar rap tiempo uno maneja y uno reparte y hacen el doble más rápido hola 212-53537 y 36 bueno entonces vamos con algunas ideas más en el lado de alimentos por ejemplo ahí vamos al lado de las cenas navideñas que es una opción interesante y puede ser cena o algo similar a la cena porque muchas personas también ya están dejando la tradición del pavo o el lechón hay gente que está comiendo chancho en la caja china y cosas similares entonces ahí hay oportunidad porque mientras que 10 proveedores están ofreciendo pavo horneado viene uno que te dice te hago chancho en la caja china en mi casa este año va a ver chancho ya dijeron chau al pavo chau al lechón chancho en la caja china y es una buena opción y estamos buscando quien lo prepare por ejemplo y justo ya ves ahí está con un cuchito en el arroz estamos hablando de algo diferente luego repartir poses que habíamos comentado también con tu amiga que hacía los poses y todo y aquí el secreto es aprovechar las redes de contacto que hemos construido todos esos grupos de amigos cercanos con los que mantenemos cierta relación de confianza son los primeros compradores claro no se te ocurra llamar a alguien que nunca llamas y te activas en navidad viernes tiempo viernes tu tiempo hace un año no te veo ya obvio obvio Juan José te agradezco mucho han sido potentísimos estos minutos así pa 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 las ideas están como tú bien dices hay que tomar la oportunidad hay algunas que pasan por facilitar la vida a la gente correcto este otras por no hay que hacer nada nuevo no hay que reinventar la polvera no hay que reinventar la polvera tienes que saber a ver en qué soy bueno por qué me alucina a mí la gente bueno a mí me alucina porque cocino rico ok cena navideña a mí me alucina porque hago rico postre que quito decoro bien decoro bien te decoro tu casa olvídate en oportunidades grandes ideas gracias Juan José y bueno aprendas es esta empresa como tú dices así como tenemos el premio asistente de microempresa hay muchas oportunidades que desarrollamos junto a varias empresas y ustedes asesoran exactamente como están en el facebook como en facebook nos pueden buscar como aprenda o simplemente en www.aprenda.com.pe perfecto Juan José Román gerente de proyectos de aprenda zona 7 y 37 viene milagros al barracín en estos momentos mi querido y estimado como haríamos así es vamos a un corte y por qué quieres irte un corte si los cortes a los 45 corte de Carlita dios mío que miedo ya volvemos aquí en capital sabe todo no intente subir y se